¿Es el Partido Socialista una formación que apoya el constitucionalismo o que fomenta el separatismo? Se lo preguntamos porque a veces nos recuerda a aquel refrán de que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda y en el PSOE con una mano, la de la dirección nacional, la de Pedro Sánchez, vemos a un presidente del gobierno en funciones que pretende ofrecer una gran firmeza frente al separatismo diciendo que está dispuesto a aplicar un 155 en Cataluña incluso con el gobierno en funciones. Pero por la mano izquierda con los socialistas catalanes el PSC de Miquel y Z nos da la impresión de que bailan con otra música diferente. De momento ya han dicho que no apoyarán la moción de censura que Ciudadanos ha presentado contra Quim Torra y que se votará el próximo lunes. ¿Cómo es posible? Que por un lado traten de buscar esa firmeza frente al separatismo pero no estén dispuestos a pararle los pies a Quim Torra en la Generalitat de Cataluña. En fin, hoy hablaremos de catalanismo pero no solamente en Cataluña, también en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. En la Comunidad Valenciana porque esta misma semana la Diputación de Valencia ha destinado una nueva partida de subvenciones a diversas organizaciones catalanistas. Resulta que no le da dinero a asociaciones que cuidan a enfermos de diversas dolencias pero sí a organizaciones que lo único que trabajan es en imponer el idioma y en el soberanismo. Y lo mismo ocurre en Baleares donde el gobierno de Francina Armengol también ha apostado por la inmersión lingüística e incluso por otra cosa por llevar el Islam a determinados colegios. Por lo que se refiere a Valencia hablaremos con el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas con Toni Cantó y en Baleares hablaremos con el presidente de Vox en Baleares con Jorge Campos al que por cierto le preguntaremos por el escándalo este que ha organizado Mariana Contestí, la diputada nacional de Vox que ha abandonado el partido echando grandes pestes de la formación diciendo que son ultras, homófobos y cosas por el estilo. En fin, son asuntos que abordamos hoy en Distrito Televisión así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en toda la comunidad valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Desde el resto de España o incluso desde cualquier lugar del mundo pueden seguirnos a través de internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales y que si quieren enviarnos sus mensajes pueden hacerlo a través del WhatsApp. Tienen para ello el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal Cristiano? Buenas noches. Buenas noches, un placer. Gracias por acompañarnos. Alberto Sotillos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy a gusto. Gracias por estar con nosotros. César Sinde, muy buenas noches también. Buenas noches, Javier. Y Fran Simón, ¿qué tal Fran? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y como todos los días les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy queremos saber su opinión acerca de si el PSC debería apoyar la moción de censura presentada por Ciudadanos contra Quim Torra y que se debatirá el próximo lunes en el Parlamento de Cataluña. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. La verdad es que es una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo se puede entender, por un lado, la firmeza del Partido Socialista frente al separatismo? Esa firmeza que pretende mostrar Pedro Sánchez, que habla de la posibilidad de aplicar el artículo 155, incluso con el Gobierno en funciones. Cuando su partido en Cataluña, el PSC, los socialistas catalanes, ya han anunciado que el lunes no votarán a favor de la moción de censura contra Quim Torra. La moción ha sido presentada por Ciudadanos y contará con el apoyo del Partido Popular. Pero los socialistas catalanes han dicho que no, que ellos se abstendrán. Los socialistas catalanes, liderados por Miquel y Z, demuestran una vez más su ambigua postura frente al nacionalismo. En un momento en que Pedro Sánchez pretende mostrar esa firmeza ante los separatistas, pues su partido en Cataluña baila una música diferente. Cuando los socialistas nos hablen del separatismo, ¿a quién nos creemos? ¿A quienes prometen que no se echarán en sus brazos? ¿O a quienes les dan oxígeno cuando otros les censuran? Será el lunes, cuando se celebre esta moción de censura en el Parlamento catalán. Como muy tarde, a las seis y media de la tarde, se habrá sometido a votación. Ciudadanos y PP a favor. PSC, abstención. Los demás, en contra. La moción no prosperará, pero permitirá que conste en acta la protesta de la oposición en un momento muy delicado. Después de la detención de los activistas de los CDR que fabricaban bombas y tras la confesión de los detenidos acerca de sus contactos con los dirigentes políticos de la Generalitat, los partidos políticos insisten en la necesidad de intervenir en Cataluña. Hoy, desde el PP, Javier Maroto ha dicho que la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional propuesta por Pablo Casado y ahora asumida por Pedro Sánchez demuestra que hay recursos al alcance para intervenir en Cataluña. La propuesta de la Ley de Seguridad Nacional que sugiere el Partido Socialista y que el Partido, perdón, que sugiere el Partido Popular, lo hace el presidente Casado, y que el Partido Socialista ahora toma como suya, es una aportación de vigor que puede ser parte de la solución. Lo cual no quiere decir que se excluyan todas las demás posibilidades que existen en nuestro ornamento, incluidas las que recogen la Constitución. Desde la izquierda no entienden esa moción de censura contra Quim Torra en Cataluña. Pablo Iglesias de Podemos ha dicho que seguramente los militantes socialistas de Cataluña no entenderán que su partido se ponga bruto en Cataluña, igual que se ponen los del PP y los de Ciudadanos. Creo que muchos dirigentes y muchos militantes del Partido Socialista de Cataluña están enormemente incómodos cuando ven a Pedro Sánchez competir con Casado y con Rivera a ver quién es más bruto con el asunto catalán. Y ante la tesitura, por eso nosotros les preguntamos, ¿debería el PSC apoyar esa moción de censura presentada por los ciudadanos contra Quim Torra? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Sotillos, ¿qué votarías en nuestra encuesta? Pues que si la debería apoyar, pues es que depende. La verdad es que es una pregunta que mejor que la resuelvan los espectadores. ¿Por qué? Porque a nivel político sí que es verdad que tiene un punto cautioso. ¿Por qué? Porque no es en frío, es en un momento electoral. Entonces, la moción de censura, que Ciudadanos la podría haber valorado. Es más, Ciudadanos podría incluso haber presentado a alguien para ser presidenta de la Generalitat y no lo hizo. Lo hace ahora, lo hace solamente con un fin, no el de quitar a Torra, sino el de señalar a los otros. Porque, mire, yo no quiero participar. ¿Por qué es eso que ellos lo hacen en el momento en que hemos sabido que los CDR tenían gente fabricando bombas y que han confesado tener contactos con los dirigentes de la Generalitat? Pero que los CDR a Ciudadanos no le gustaban y que Torra no le gustaba, ya lo sabíamos antes. Quiero decir, es una cuestión muy electoral, en un proceso, en un momento capcioso para lo que supone. Yo creo que no es lo correcto hacerlo ahora. O sea, ¿que se justifica en sí misma la moción de censura? Sí, sobre los parámetros estructurales esa moción de censura está justificada. Ahora, ¿la presenta Ciudadanos por la justificación propia de esa moción de censura o para hacer una campaña electoral? Si yo, como yo considero que es más por lo segundo, que Ciudadanos lo que está planteando es una campaña electoral, pues por lo tanto yo no voy a participar de su campaña electoral. Si fuera en otro momento, creo que hubiera sido absolutamente necesario apoyarla, pero no es así. Entonces, para que me utilicen, pues yo amablemente le daré a Ciudadanos que en otro momento, en otra ocasión, sería la oportuna. Cuando quieran mi lealtad, no cuando quieran utilizarme para sus propios fines electoralistas. Bueno, veamos qué opinan Ciudadanos, porque Cristiano, siendo el presidente de UPyD, está coligado con Ciudadanos y algo tendrá que decir. Bueno, sí, hemos colaborado en diferentes elecciones, pero no voy a entrar en el debate sobre la investidura al presidente de la Generalitat, pero que pudiera estar o no de acuerdo, pero creo que las cosas en Cataluña se han complicado más de lo que a nosotros nos gustaría en general. Yo no creo que sea una estrategia electoral cuando ya estamos hablando de que los CDRs están manejando goma 2, estamos hablando de comandos violentos crispando la situación en Cataluña, estamos hablando que esos comandos violentos reciben órdenes, al menos a través de televisión, del propio presidente Torra, que dice apretad, apretad. Entonces, a mí me parece que es una situación suficientemente grave que este país ya ha sufrido lo que es la violencia independentista en una banda terrorista y, por supuesto, no quiero decir que ahora mismo los CDRs sea eso, pero todo encamina a que esta gente está buscando, bueno, algunos han confesado que están trabajando con explosivos y a mí me parece suficientemente preocupante como para justificar la moción de censura. Es más, una moción de censura que parece ser que no va a prosperar, creo que el PCC tiene ahora mismo una oportunidad de oro de participar de ella y entrar en ese discurso que el que sí está haciendo electoralismo ahora mismo es Sánchez, que utiliza la palabra España cuando le conviene, que la tiene oculta cuando quiere gobernar con la izquierda y ahora que quiere aplicar el 155 o aplicar la ley de seguridad nacional, dar esa imagen de defensor de la unidad de España por mero interés electoral, porque no podemos olvidar que repetimos las elecciones gracias y se lo podemos agradecer al presidente Sánchez, o sea, todo esto, todo esto a Sánchez le interesa, Sánchez está calculando, porque ahora le interesa el voto del centro derecha, o sea, es más, le va a dejar a Errejón que acabe con Podemos y que ocupe el centro, o sea, más bien la izquierda radical que solía ocupar el señor Iglesias, y a Sánchez le interesa pues dar esa imagen de que es capaz de aplicar el 155, dar esa imagen de que es capaz ahora de usar la palabra España cuando antes no la usaba, y entonces, a mí, la estrategia electoralista no la veo en la moción de Ciudadanos, que la veo justificada cuando tienes a unos CDRs trabajando con explosivos en Cataluña, la veo más injustificable lo de Sánchez que quiera intentar engañarnos a todos cuando sabemos que es un presidente sin ideología y sin altura moral y sin altura de miras necesaria como para llevar a un país como es España. Fran Simón, ¿qué opinión te merece? Vamos a ver, el PSC es el brazo separatista del PSOE, no hay más, y en esta liga que nos movemos... No, no, de hecho se demuestra en que uno, en esta vida, mira, las mujeres o se embarazan o no están embarazadas, en esta vida se es violento o no se es violento, y en esta vida, señor Sotillos, o se es separatista o no se es separatista, no se puede ser un rato a cachos o a trozos, el Partido Socialista catalán es un partido separatista, lo que pasa es que lo oculta y se oculta detrás de esta imagen que quieren tener de una estúpida centralidad, porque cuando el Ciudadanos hace una moción de censura no la hace porque tenga un tema electoralista, yo comprendo que tú lo veas en ese plano, mira, lo hace porque hay unos CDRs que son gente violenta, que está fabricando bombas para hacer atentados y matar a personas, no hay más, y todo lo demás es que justifiques eso, entonces, ¿estás al lado de la violencia o no estás al lado de la violencia? ¿Estás al lado de los independentistas o no estás al lado de los independentistas? Lo demás es poesía, yo comprendo que al rogerio de este país le gusta mucho la poesía, porque eso es de lo que viven, de la demagogia, de la poesía, mire usted, o está al lado de los independentistas o está al lado de los que nos gusta la Constitución, nada más, nada más, lo demás, insisto, es poesía. ¿Usted está en lo de los violentos y de los que ejercen la violencia o no lo está? Déjelo claro, porque si no lo está, no puede apoyar a los que apoyan la violencia. César Sinde. Yo, a ver, discrepo mínimamente con Fran, en mi sentido, yo no sé si el señor Iceta es independentista o no, lo que sí sé es que su posición política es injustificable en este contexto, y lo que sí sé es que el PSC le veo siempre mucho más proclive a justificar, disculpar o mirar para otro lado con las barbaridades y abusos del nacionalismo que a plantarle cara abierta, radical y claramente. Eso es lo que yo sí veo con el PSC. Que de forma oficial, Alberto Sotillos dice que el PSC nunca ha sido independentista, en eso también puedo estar de acuerdo con Alberto, yo no recuerdo nunca un posicionamiento taxativo, expreso, claro y específico de que el PSC apoya la independencia. Pero una cosa es no haberse pronunciado claramente a favor o en contra de algo, y otra cosa es que una serie de hechos a lo largo de la historia demuestren cuando menos tibieza, cobardía, pusilanimidad, equidistancia, o llamémoslo como sea, en relación a las tesis nacionalistas y sobre todo a las políticas nefastas que llevan emprendiendo en Cataluña desde que la cleptocracia puyoliana entró en el poder de la Generalidad de Cataluña. Y eso también es un hecho, es decir, no hay pronunciamiento, tienes toda la razón, querido Alberto, pero que tampoco hay enfrentamiento, no es menos cierto también, y que tampoco hay una posición clara de plantar cara al nacionalismo, eso también es cierto, y que gran parte de los votantes actuales de Ciudadanos en su día lo fueron del Partido Socialista, de ese cinturón industrial de hijos de personas venidas de otras partes de España que fueron a trabajar a Cataluña durante el desarrollo económico en el régimen de Franco, eso es el grueso de los votantes de Ciudadanos, ¿verdad? También otros muchos desencantados con la posición que ha tenido el Partido Popular, que todo hay que decirlo por recordarlo todo, ¿no? La lucha esa, César, que hablas contra el independentismo durante años en España no la dio nadie, ni el PSC, ni el PSOE, ni el Partido Popular, nadie, no hubo una lucha contra el nacionalismo. Pero permítanme un inciso, porque los nacionalistas no estaban echados al monte como ahora. Bueno, no, no estaban echados al monte, estaban echados a otra cosa, a otro monte, a un monte más económico beneficioso, pero al monte estaban. Y cuando todos ganaban, pues no hubo ningún problema. Luego no es una cuestión de nacionalismo, sino al final de qué nacionalismo y dónde tocamos. Y es verdad que estamos en un momento clave. Y por eso mismo lo que sorprende es que los argumentos que nos lo plantean son del nivel de, Fran, o estás contra mí o eres un terrorista. Es que ahí es donde se colapsa. O defiendes el terror o no. Es así de fácil. No, porque no es tan fácil. ¿Cómo que no es tan fácil? Mira, espera, déjamelo, déjamelo 10 segundos. Venga, va, tira, tira, dispara, dispara. Yo, por ejemplo, no creo que tengas ninguna duda de que yo estoy absolutamente en contra de cualquier mínimo tipo de violencia, ¿verdad? Seguro. Y a pesar de eso, mi propuesta y mi valoración sobre la moción de censura y sobre el posible destino de Cataluña diferirá del tuyo parcialmente al menos. Seguro. Por lo tanto, se puede estar en contra de la violencia y tener valoraciones diferentes sobre el proceso que se está dando en Cataluña. Es que porque la izquierda de este país... Ergo no es o soy yo o eres un terrorista. No, porque lo que hace es la izquierda de este país es distorsionar y blanquear. Lo que hacemos la izquierda en este país, cuando le hacemos las cosas bien, que no suele ser de manera generalizada, pero a veces ocurre, es intentar resolver los problemas sin, precisamente, esos discursos. Sin decir, o me votas a mí o el desastre. Lo que no hacemos es una campaña tipo Partido Popular. Ellos o nosotros. Mira, esto es una estafa democrática, porque no es ellos o nosotros. Aquí somos un país donde tenemos que resolver las cosas juntos. Y tus discursos, Fran, son los que rompen la posible convivencia. Porque jamás llegarás a un acuerdo con un nacionalista cultural. Jamás. Pero vamos a ver. No podrás llegar a compartir un argumento de mejora democrática. Jamás. Pero vamos a ver. Entonces, tú impides el avance. Yo impido el avance. Venga, perfecto. Por supuesto que sí. Ahora te voy a decir una cosa. Esto no consiste en impedir o no impedir avances. Consiste en estar dentro de la ley o fuera de la ley. Mire usted, yo estaré en las antípodas ideológicas de lo que es un nacionalista. Y un nacionalista catalán. Pero, desde luego, entiendo que no se puede defender esa idea con violencia. Pero sabes que para que la ley ejerce tiene que haber sentencias de algo. Yo nunca he dicho. Porque por ahora no tenemos sentencias de nada. Pero vamos a ver. Que no hay sentencias de nada. Entonces, una moción de censura periodística. En base a filtraciones que incluso los propios medios han negado. Cuando un juez, me estás contando, me estás dudando del juez que ha mandado a la cárcel preventivamente. Periodística, periodística y electoral. Entonces, ¿tenemos que hacer política en función de eso? No, oiga, señores ciudadanos. Seas responsables. Hagan las cosas en su momento. Señor Sotillos, me encanta que usted dude de la adjudicatura de la Guardia Civil y de la Fiscalía. Me encanta. La respeto más que tú. Hay algunos que no dudamos de ello. Y que cuando la Guardia Civil hace un trabajo tan bueno como el que han hecho, impidiendo, impidiendo. Y déjame que termine, por favor. Impidiendo que se produzca algo mucho más grave, yo le doy la razón per se. Porque la Guardia Civil no se pone a detener gente porque sí. Aunque tú lo creas. Pero luego hay una valoración jurídica. Y hay una condena. Y hay una investigación. Pero vamos a ver. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. Incluso si te pillan a ti de alguna manera. Pero escúchame. Y todo el mundo tenemos el derecho a la presunción de inocencia. Pero insisto. No con esto quieras justificar estar o no estar al lado de los CDR. Los CDRs ejercen violencia. ¿Cómo que quién está? ¿Quién está? ¿Esquerra? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Pero vamos, Cristiano, cuéntale que está más cerca. Es que a lo mejor el oído derecho no lo oyes bien. A ver, Cristiano, que no lo cuente. El mismo día que los detuvieron salieron los políticos de RC, de PDCAD a defender a los CDRs. No, pero estamos hablando de la moción de censura. Con lo cual justifica que se presente esa moción de censura y nada electoralista cuando sale el gobierno de Cataluña o los partidos que están en el gobierno en Cataluña a defender a los CDRs a las pocas horas. Y oiga, y desprestigiando el trabajo de la Guardia Civil, porque después de un año de investigación, van y detienen a unas personas, después de un año de investigación detienen a unas personas, qué rapidez para que estos políticos independentistas salgan a decir que se está queriendo manchar la imagen del independentismo relacionándolo con la violencia. Oiga, que el que se relaciona con la violencia es el que maneja goma dos. Pero no estamos hablando de RC aquí, estábamos hablando de la posición del Partido Socialista. No, estamos hablando de la moción de censura. Yo estoy hablando de la moción de censura. La moción de censura me parece justificada. Tendríamos mucho más acuerdo si habláramos de Esquerra Republicana, incluso si hablábamos de Torre, incluso si hablábamos de Podemont. Pero la clave es el PSC en este momento. Y os comparto la clave de que es una cuestión electoralista. Y como estamos en superelecciones, hombre, a electoralista ganar a Pedro Sánchez es muy difícil. Entonces, Ciudadanos no se la va a colar, porque otra cosa no. Pero electoral es un number one. Que voy a enfangarme yo en eso cuando tengo el poder del 155, la ley de seguridad nacional. Pero para qué voy a meterme en una moción de censura absolutamente infructuosa, que lo único que hace es darle un espacio plural a Ciudadanos. Pues que presente la moción de censura justo después de las elecciones. Justo después. Alberto, te pido por favor que te centres a la hora de tu argumentario. ¿Por qué? Porque mira, yo comprendo que ahora querrá defender a España, como hace el PSOE. Yo lo defiendo a España siempre. Y siempre. Y España libre. Y España una y España grande. Venga, dilo. Porque ya es lo que os falta. ¿Vale? Pero de verdad, usemos la razón. La razón es que no os está con los que apoyan la evidencia. No os está. Es que esto no hay un gris ahí. Mira, no hay un gris. La moción de censura viene. Viene. Y estaré más o menos de acuerdo con Ciudadanos. Viene porque Esquerra y el PDCAT salieron desde el minuto uno apoyando a los CDRs. Por favor, ¿pero de qué estamos hablando? Y les expulsaron del Parlamento. ¿Pero de qué estamos hablando? Incluso desde el Gobierno Nacional se habla de activar el 155 y o leyes semejantes, que es mucho más útil que un espacio electoral de innovación de censura. Es decir, ¿hay resortes policiales y judiciales para frenar esa violencia? Según tú, los resortes del mentiroso cum laude valen. Los de la oposición no valen, sea del partido que sea. Hombre, es por una cuestión electoralista igual. Es electoralista. Pedro Sánchez está dispuesto a hacerlo por una cuestión electoralista. Te lo compro, sí. Pero lo cierto es que está dispuesto a hacerlo porque cree que le da votos. Por lo tanto, oye, en este momento concreto, qué suerte. Pedro Sánchez va a hacer a lo mejor lo correcto porque casualmente le viene bien electoralmente. Pues chapó, por lo tanto, dejémosle hacer. ¿Para qué la vamos a liar? O sea, Diego, ¿está reconociendo que el 155 es lo correcto? Bien, buen camino. Yo reconozco que con Pedro Sánchez estoy más despistado que un pulpo en un garaje. Porque, vamos a ver, Pedro Sánchez es el que en un momento determinado calificó a Kim Torra como el de pen español, como racista, como xenófobo, por esos, en fin, intentos de artículos que había excretado el señor Torra, donde decía, entre otras muchas barbaridades, que los que hablamos español somos bestias, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues Sánchez le calificó como racista, xenófobo y el de pen español. Pero, curiosamente, se apoyó en él para la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy y luego le recibió en Moncloa. Entonces, no comprendo cómo un señor al cual tú le consideras el de pen español un racista y un xenófobo, te apoyas en sus escaños para llegar al poder y luego encima le recibes en el Palacio de Moncloa llevando a ese señor un lazo amarillo en la solapa que pretende hacer pasar por presos políticos a los políticos golpistas que están en prisión por haber intentado vulnerar la legalidad vigente. Y le recibes en Moncloa de esa manera. Y no comprendo cómo es posible que Pedro Sánchez, además, cuando le conviene, se pone una bandera de España detrás en una pantalla más grande que la Plaza Toros de las Ventas, pero cuando no le conviene, habla de otro tipo de cosas. No, no, ya lo sé. Ni tú ni Rapel, querido Alberto, ni tú ni Rapel, porque es que ni él lo podría. Entonces, Pedro Sánchez quiere decir, como es menos consistente la dirección que apunta, que una veleta. Pues, evidentemente, lo que ha dicho ahora del papel que adoptará en caso de que los nazi o analistas monten pollo después de la sentencia por el golpe de Estado, yo creo que lo usará a beneficio propio y hará una sobreactuación y se envolverá en la bandera de España porque en ese momento le convendrá. Pero es que ese es el problema de Pedro Sánchez, que como es un señor, en mi opinión, que es un veleta y que se apunta a un bombardeo si cree que el bombardeo le es beneficioso. Ese es el gran problema que tenemos. Yo, como Ciudadanos, creo que ha sido mucho más constante en muchas posiciones que el Partido Socialista, Alberto. Yo creo que a Ciudadanos, al menos, siempre se la ha criticado y tal, y esta vez ha mantenido su discurso, ha mantenido su línea y está haciendo una campaña o pre-campaña similar a la anterior y creo que aquí lo difícil es explicar lo que hace Pedro Sánchez, pero sí que tiene una explicación muy sencilla. Y es que el presidente, en funciones del gobierno, carece de ideología y única y exclusivamente hace lo que ese día le dicen que le va a dar más votos. Con lo cual, hoy puede defender A, mañana puede defender B. Y es lo que hemos visto cuando ya, desde la Moncloa, se utiliza la portavocía del gobierno como estrategia electoral. Y hablan ya, desde Moncloa, del PSOE, que va a salir a ganar a las elecciones, como hacía el otro día, celá. Entonces, yo, sinceramente, si alguien cree que el PSOE o el gobierno de España son cosas distintas, están muy equivocados. El gobierno de España ahora mismo solo trabaja para las elecciones. El interés general de los españoles quedó a un lado. El repetir las elecciones es única y exclusivamente porque Sánchez considera que le va a dar más votos. Y si Sánchez ahora quiere volver a anarbolar la bandera de España y vuelve a salir con una bandera gigante en un escenario, es porque considera que eso le va a dar más votos. Y no nos equivoquemos, el presidente Sánchez carece de ideología, carece de principios fundamentales porque no es un estadista, es una persona que está velando por su propio interés personal y que tiene un ego bastante grande y que, sinceramente, le ha faltado altura de miras y pensar más en el interés general de los españoles porque España lo que necesita es un gobierno y no, en la situación que estamos, estar de brazos cruzados viendo cómo se acerca una crisis económica, viendo cómo Europa entra para solucionar la crisis del Brexit y nosotros seguimos sin gobierno en España. Yo cuando decís que entre el PSC y el independentismo ponéis una barrera o cierta distancia, yo me gustaría recordar que con el tripartito famoso en Cataluña, el señor Ernest Maragall, que creo que no hay dudas de lo que es, era el consejero de Educación. Los lazos están ahí, las interacciones están ahí. Bueno, el tiempo ha pasado de una manera extraña sobre alguna persona. Claro, el tiempo ha pasado, sí, sí, el tiempo ha pasado, pero el tiempo y la razón es en eso. Mira, deja de justificar los hechos, que está muy bien que intentes, pero el hecho es que entre el Partido Socialista catalán y el independentismo siempre han estado, por A o por B, abrazados. No, es que hay un punto intermedio. Y este es un ejemplo que te pongo, te podría poner, o le podría poner a la gente más. Que es, desde un proceso legal, tú puedes hacer lo que quieras, es la gran fortaleza que tiene nuestro país y nuestra debilidad, pero es decir, si un partido independentista legal consigue una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados de España y cambia la Constitución, se vota y se vuelve a cambiar, pues se extiende Cataluña sin ningún problema. Es decir, hay una vía legal para hacer las cosas. Por eso, evidentemente, tiene que haber un espacio político intermedio entre la realidad de España es una y no 51 hasta aquí, hasta que se muera Cristo, la ha resucitado, supongo, y dos, la opción independentista de Torra. Hay un punto intermedio, que vamos a ver, vamos a construir una convivencia, porque es verdad que tú puedes activar unos mecanismos para independizarte, que legalmente yo te voy a controlar y, por lo tanto, yo te voy a dar espacios para que haya un lugar de convivencia y desarrolles esa voluntad. Señores, a mí me ha llamado la atención que el señor Sotillos haya definido como radicalidad considerar que España es una. Claro, es que es tremendo. El hecho de que España... No, no, igual el Partido Socialista y los Socialistas en general consideran eso, que España no es una. Es radical, considera que es la unidad nacional consagrada en la Constitución española. Sí, pero la Constitución española, de la misma manera que define lo que es España, pone los canales adecuados para poder cambiar lo que es España, la propia Constitución. ¿Pero usted define radical lo que contiene nuestra Constitución? Yo lo que defino es que la postura que dice que España tiene que ser hoy y siempre lo que es en ese momento es una postura radical. ¿Por qué? Porque España será lo que quieran los españoles. Tomen nota, por favor, en documentación, guarden este testimonio en el que se asegura que considerar que España es una unidad nacional es un concepto radical. España es una unidad nacional. Ahora, ¿qué partes y cómo se conforma España depende de los españoles? A través de la Constitución. Gracias, señor Sotillo. Pero, hombre, pero, ¿qué pasa? Que si se quiere anexionar a Portugal no podemos hacerlo. Alberto, que... Yo sea, Portugal se quiere anexionar a España, creo que hay mecanismos para hacerlo. Y vosotros lo frenaréis y diréis, no, Portugal jamás podría anexionarlo. Escucha, Alberto, escucha. Desde vuestra mentalidad España no volvería a ser un imperio jamás. Porque defender con tal vehemencia lo indefendible te hace llegar y decir cosas que son unas auténticas barbaridades. Pero es la Constitución española. Que la Constitución española no puede decir que es radical, como acabas de decir. No, al revés. Al revés. Que se interpelan de manera radical la Constitución. Tú coges la Constitución, tú coges la Constitución, coges la ley española y puedes subdividir España con la mayoría democrática de los españoles cuando te dé la gana. En comunidades de vecinos... Claro, venga, hagámoslo. En lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque España es una construcción político, social, terrenal. Hagámoslo y que sea una unidad que nos une a todos en corte inglés. ¿Quién es eso? Pues si lo decidimos los españoles a través de mayorías absolutas, así será. Pero tú no entiendes que eso no... Ni es así, ni la Constitución lo dice. Eso sí, lo siento. Ni se puede defender eso, hombre. Tú no podrás defenderlo porque no quieres. Si me permitís. Yo, de hecho, defenderé... Yo defenderé... Mi política será que España sea lo que es ahora. Y defenderé que España siga siendo... Y defenderé yo, que Cataluña sigue siendo de parte de España. Pero Alberto... Lo que no va a ser el radicalismo es decir, por mis narices, España tiene que ser esto, sí o sí. No, por narices no, por narices la Constitución, amigo. Digo, porque merece la pena. A ver, señores, a ver, César. La Constitución no crea España. España ya existe antes de la Constitución. Permíteme, por favor. Evidentemente. Entonces, la Constitución, que se puede cambiar, sí. Pero es que lo que da carta o naturaleza de legitimidad a la existencia de España como Estado o Nación no es la Constitución de 1978. Es una historia de seis siglos anterior a la Constitución. Entonces, a lo que quiero ir, si me permites, a lo que quiero ir con eso es que los españoles actuales, los que estamos vivos hoy, no somos más que los transmisores entre la España que heredamos de nuestros mayores y la que debemos dejarle a nuestros hijos. No somos responsables. Así es como lo conciben, por ejemplo, en Francia, donde no se concibe la existencia de ningún partido que sea abiertamente separatista o secesionista de una parte de su Estado, porque consideran que la nación es un bien histórico a preservar para las generaciones venideras. Y, por tanto, de la misma manera que nosotros no somos los dueños del planeta y tenemos que dejarles un planeta habitable a quienes vengan detrás de nosotros y, de ahí, la preocupación por el medio ambiente, como no puede ser de otra manera, también somos depositarios de una herencia político-histórica en cuanto a España como Estado que debemos transmitir a las generaciones futuras. Por tanto, por eso merecería la pena reformarla. No porque sea así. A ver, por la gracia de Dios. Por eso merecería la pena tener una legislación que impidiera la existencia de todos aquellos partidos que son enemigos internos de nuestro país. Eso es muy facilito, pero no sirve de nada, porque el que es independentista lo será sí o sí o de otra manera. Pero que no viva del presupuesto. El valor positivo es en el que coincidimos, aunque no os lo creáis, que es en la construcción y el mantenimiento de una España próspera y magnífica para todos. Y yo estaré muy por delante de vosotros en la defensa de la España actual. Ahora, lo que no voy a negarme y pegarme un tiro en el pie es decir, hombre, si de aquí a 100 años hemos decidido que la composición territorial de España cambie, pues si lo decidimos entre todos y hay una mayoría social y política que lo determina, pues desde luego no voy a decir, no, porque esto es así. Al revés, soy lo suficiente para saber que es una cuestión... Es que si entre todos decidimos que vamos a pegar un tiro a todos los menores de 14 años... Es que no tiene nada que ver, Foral, Foral, es que no tiene nada que ver. No vale, amigo, no vale, no lo entiendes, es que es un artificio. Lo tuyo es una burla sin logística mental. Y por mucho que decidamos entre una mayoría cualificada que tenemos que pegarte un tiro a ti, pues mira, no, eso no vale, no lo entiendes. Es que no vale, es que es muy sencillo explicar esto, amigo. No, es que intento hacer unas comparaciones para que la gente lo comprenda. Mira, el nacionalismo es un artificio, el nacionalismo... ¡Fran, por Dios! Perdona, lo que está haciendo Cataluña y los nacionalistas con muchos españoles es pegarnos un tiro. Metafóricamente hablando. Pues el tuyo literal. Perdona, hay otros que estaban probando bombitas a ver qué pasaba. Pero hay una cosa de ojo. Y contra eso hay que luchar sin cuartel y sin piedad. Alberto, en tu planteamiento además... Una frase, hay una diferencia entre el relativismo moral, que sería esa cosa que dices tú, si todos decidimos que violar a las vírgenes es sano, lo hacemos todos, eso es relativismo moral, porque hay unos preceptos que lo constriñen. Y poner una bomba para defender una idea absurda y que además está impuesta por determinadas personas. Eso, Fran, afortunadamente, eso, Fran, siempre estará mal. Votemos lo que votemos. Entonces, hay una serie de cosas que son erróneas, malas y negativas, siempre sobre las que no se puede votar, y otras, afortunadamente, sobre las que decidimos los ciudadanos del mundo. Gracias a lo cual hemos construido sociedades. Y la socialdemocracia decide cuál es la buena y cuál es la mala. Y cuáles son los estados, cómo se conforman los estados, aunque te parezca mentira, es una construcción social, durante siglos, pero social. Bueno, un profundísimo debate. Ya saben ustedes que hay quien considera que España es un concepto discutido y discutible, y desde hoy sabemos que también hay quien piensa que la unidad nacional es un concepto de radicales. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. No hay nadie en esta mesa que diga eso. Cada uno tiene su opinión. Nosotros esta noche lo que les estamos preguntando es si creen ustedes que el PSC debería apoyar la moción de censura promovida por Ciudadanos contra Quim Torra en el Parlamento de Cataluña el próximo lunes. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. ¿Y por qué contra Quim Torra? Porque da la impresión de que cada vez más son evidentes las relaciones que hay entre Quim Torra, estos grupúsculos comandos de los CDRs, estos detenidos que fabrican bombas, que resulta que confiesan que tenía línea directa con los dirigentes de la Generalitat, en donde está también el Fogado Carras Puchamón. O sea, todo un lío. Una pausa y les contamos. Fogado Carras Puchamón ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónica a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres. Científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén, no aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y conviarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Vala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes qué creen? ¿Debería el PSC apoyar la moción presentada por Ciudadanos contra Quim Torra en el Parlamento de Cataluña? ¿Se creen que no? 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. ¿Por qué una moción de censura contra Quim Torra? Pues porque cada vez es más preocupante la proximidad que el presidente de la Generalitat de Cataluña parece tener con los CDR. Ya confesó en una entrevista que todos los miembros de su familia están apuntados a los CDR y todos escuchamos cómo les alentaba públicamente para que siguieran apretando. Vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Ahora que empezamos a ver las posibles conexiones con el terrorismo que puedan tener estos CDR, pues la verdad es cuando nos resulta especialmente preocupante la proximidad mostrada por Torra. Y adquiere nuevo valor un vídeo que publicó aquí diario hace ya un año y en el que se ve como Quim Torra les dice a unos CDR que la revuelta debe empezar coincidiendo con la sentencia judicial. Guión Torra al pres de Cataluña Que la revuelta la empiecen coincidiendo con las sentencias. Esa proximidad de Quim Torra con los CDR, insisto, parece cada vez más preocupante. Frank, ¿no te da la impresión? A mí lo que me da es vergüenza, de verdad, insisto. Esto, que entre Quim Torra y el gobierno de la Generalidad, y los terroristas y los violentos, existe una conexión y existe el abrazo del oso, es obvio. Eso está claro. Entonces, yo cuando, y vuelvo a mi discurso primario, que yo sé que no le gustan las izquierdas de este país, que es, o estás con la violencia o estás en contra de la violencia. Y el que justifica, por activa o por pasiva, la violencia, pues bueno, luego un día se puede encontrar un susto. Lo que pasa es que, a lo mejor, para alguien de izquierdas no es políticamente correcto decir que esta gente es gentuza. No hay más. El que agrede el otro día un periodista, el que agrede un niño, el que agrede y que asusta a otras personas, no es más que gentuza. Y el que defiende a esos, y más, lo hace políticamente, debería de estar encarcelado en un Estado de Derecho normal. Y sin hacer masas pavientos, ni preguntarse cosas raras. No, es así de fácil. O eres un violento o no lo eres. ¿Alguien se imagina en Estados Unidos que el gobernador de cualquier Estado de ese país tuviera relaciones con grupúsculos rayanos o cercanos ya al terrorismo, como ha quedado acreditado por la reciente operación de la Guardia Civil? Que, además, no dudan en amedrentar, en acosar, en insultar, en hacer la vida imposible a todos los que no piensan como ellos. Que eso es lo que hacen, en definitiva, los CDR y la demás basura que les acompaña. ¿A quién se imagina, en ese contexto, un gobernador de los Estados Unidos que le grabasen una conversación en la calle, diciendo que hay que hacer la revolución y que empecéis el día que salga una sentencia por una serie de actos que son ilegales y que van contra el ordenamiento jurídico, como son los delitos de rebelión y o sedición? ¿A quién se imagina eso? ¿A quién no? Pues, como nadie se imagina eso en Estados Unidos, porque es de cajón que eso no ocurriría, mientras que en España le damos carta de naturaleza a que un presidente regional, que es lo que es el señor Torra, tenga este tipo de conversaciones. Y, además, hay momentos, si os habéis fijado en el vídeo, en el que el propio señor Torra mira a quien le está grabando y se ve, mira a la cámara que le está grabando, al teléfono, seguramente móvil, que le está grabando. Y el señor Torra es consciente de que le están grabando y, a pesar de eso, no tiene empacho en tener el descaro encima de lanzar esas palabras todavía. El señor Torra, aunque él no lo quiera, como dice nuestro ordenamiento jurídico, es el primer representante del Estado en esa zona de España que es Cataluña. Y el presidente Torra hace una cosa que se lo estamos permitiendo a los demás, que es prevalerse de su posición o de su papel o de su cargo institucional de presidente autonómico para hacer una serie de funciones, aunque solamente sea por apoyo explícito o moral o que haya una conjunción de intereses, se prevale de ese cargo autonómico para atentar contra el mismo Estado que le da soporte a su cargo político y al presupuesto que maneja para la gestión, presuntamente, de unos servicios públicos en beneficio de los habitantes de ese territorio de España, que es Cataluña. Y eso es el problema que estamos teniendo, que el señor Torra nadie le está poniendo en su sitio y debería ser ya juzgado y debería afrontar causas o consecuencias penales por un montón de actividades que está llevando a cabo y que es fácil acreditar a poco que se escarbe en la ingente documentación que se está generando al respecto. Bueno, aquí yo creo que en España nos habíamos marcado en política normas básicas como es el hecho de condenar la violencia. A mí lo que me sorprende es que estamos viendo en el lado independentista catalán estas defensas hacia los CDRs, intentar decir que son un movimiento pacífico cuando hay ciertas evidencias que nos hace cuestionar, porque nosotros llevamos tiempo pidiendo la ilegalización de estos comandos radicales. El otro día veíamos unas declaraciones de Puigdemont desde Waterloo, desde Bélgica, comparando la violencia en Cataluña con la violencia del País Vasco y diciendo que nunca se había aplicado el 155 en el País Vasco. A mí me pareció bochornoso, una auténtica vergüenza a Puigdemont con ese tipo de discurso, cuando sabemos que en el País Vasco el PNV y el gobierno vasco siempre criticaba, condenaba la violencia. Otra cosa será Bildu y otra cosa será futuros gobiernos si es que EH Bildu no lo ilegalizan y siguen intentando legitimar los fines de ETA a través de la política. Pero a mí ver que el independentismo catalán como hoja de ruta o como ejemplo utilice la violencia que se ha vivido en el País Vasco, algo que ha sido dramático para todo nuestro país y en cierto modo se escude en ese mensaje el señor Puigdemont, a mí me da vergüenza. Entonces, del presidente Torra, del cual sinceramente no me esperaba menos que abochornarme cada vez que sale a un discurso o cada vez que hace algún tipo de declaración, que hable con los CDRs, que diga, el otro día también veíamos que decía que sus familias estaban integradas en los CDRs, que lo defienda de esa manera, a mí ni me sorprende y sinceramente yo espero que este señor acabe inhabilitado. Si es por los lazos, por los lazos. Si es por este tipo de connivencia hacia los CDRs, también. Que busquen la forma de que ciertos representantes políticos, que no condenen claramente la violencia. Señores, aquí en nuestro país había unas reglas básicas, que era condenar la violencia y yo creo que lo que han hecho, la investigación de la Guardia Civil, es suficientemente, hay datos suficientemente para poder condenar la violencia y no para salir a la calle en el minuto uno a defender a los que han arrestado. ¿Cuál es el lazo de amistad que tienen para poner la mano en el fuego por unas personas que estaban manejando goma 2? Yo, sinceramente, no lo entiendo. Y creo que a todo el independentismo, solo una cosa, el independentismo en horas bajas, ¿eso es violencia o no es violencia? El independentismo está en horas bajas precisamente porque habrá gente con sentimiento independentista y ahí están los resultados. Oye, yo no puedo negar que haya gente con sentimiento independentista cuando se manifiestan en la calle con la estelada, pero no pasan por ahí, no pasan por la violencia, no pasan por repetir el pasado triste que ha vivido España en esta materia y no van a aceptar, por mucho que Torra y los suyos quieran abrazar a los CDRs, que se vaya por ese camino, porque explicaba antes Alberto que puede haber mecanismos legales a través de la Constitución en un futuro tal. Una cosa es hablar en democracia, que bastante hemos luchado para crear la democracia que vivimos en el día de hoy, y otra cosa es alentar a los CDRs, otra cosa es apoyar y no condenar la violencia. Y eso que está haciendo el independentismo le va a pasar factura, le va a pasar factura porque se les va a desinflar el pastel que ellos han inflado durante muchísimos años y ahora mismo les va a pasar factura en las próximas elecciones generales. Ojalá, pero es que yo creo que les tienen miedo, yo creo que Torra tiene más miedo a los CDR casi que ninguno, es decir, han generado un monstruo que se les escapa de la capacidad de control, o sea, en su momento era una especie de acción social que mantenía la tensión, una tensión electoral que es maravillosa y que te viene muy bien para la hora de justificar cualquier barra basada, porque sacas la estelada y dices esto es por la República, y por lo tanto tienes una masa en la calle que te dice sí, 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 pero llega un momento en el cual evidentemente se pasan, porque los monstruos tienen a crecer de manera exponencial y los CDR son un monstruo con vida propia. ¿Y qué es lo que vemos últimamente con Torra, con Pulse de Montt y con todos los espacios, aunque no lo creáis, moderados del independentismo? Claro, es que frente a un tío que te tira una botella a una periodista, querer ser independentista es moderado. Entonces, sufren, si les ves la cara... Escucha, escucha, sí, sí, pero no era todo. Escucha, escucha, escucha. ¿Quién se la tiraba? Escucha, yo veo muchísimo miedo. A lo mejor era la Guardia Civil y no se nos ha ido a votar. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver. Lo que veo es miedo real, miedo que lo han sentido, además, no sé si recordáis ese lapso escaso de, no sé si eran 2,3 segundos en los que se proclamó la República, fueron abucheados como traidores y lo vivieron, el PDK lo vivió como una de las mayores durezas de su vida, como sus propios monstruos, su propio CDR, les señalaba que ellos eran ahora los españoles traidores. Tienen el miedo de que eso ocurra. Les necesitan, sobre todo de aquí, efectivamente, a esa lectura de la condena, probablemente intensa, que repercuta a las personas que están en priorización provisional. Entonces, no saben cómo reaccionar a ellos. Imagínate que estás en la calle, tú eres Torra, te aparecen esos individuos diciendo que tu padre está dispuesto a hacer la revolución. La revolución va a ser contra ti también, porque al final tú sabes los límites que tienes y Torra no parece que le irá a la cárcel. Pues de Amón tampoco. Entonces, los que están en la cárcel lo tienen muy claro, pero los otros tienen miedo a que esa gente les acabe empujando a ellos a la cárcel. Entonces, postergan el monstruo. Y ese es el desastre. Que me parece genial. Que estos no postergan nada. Estos favorecen y ayudan al monstruo. Para nada, vamos a ver. Favorecen y ayudan al monstruo con ayuda del Partido Socialista Catalán. Hombre, sí, de Zapatero también. Que sí, bueno, de Zapatero, sí. Uno de los que inició todo esto. Mira, sí, ya que no lo mentas, pues venga, si quieres hablamos de Zapatero. Tienes que intentar focalizar un poco los enemigos de España. ¿Sabes a quién vi el otro día haciéndole el ergúmeno contra los periodistas y contra la gente normal? Mira, pues vi quién era. Pues era un buen civil, era un juez, era un, no sé, en fin, gentucilla de esta, ¿verdad? No. ¿Sabes quién eran? Eran los que apoyan, los nacionalistas que apoyan y que son estos. Esos son los violentos. Los radicales violentos. Esos son los violentos. Contra los que estábamos en contra todos. Ah, pero los que estaban alrededor, ya vi todos los que estaban alrededor, esos que no eran violentos y que no la pegaron, todos los que salieron a defender a esta periodista, junto con muchas otras que han sido pegadas, insultadas y escupidas. ¿Por qué me pones en duda algo que está condenado por obvio, además? Ah, por obvio. Sí, sí, que está condenado por obvio, afortunadamente. Pues entonces, si eso es obvio, ¿por qué hay un partido político, como es el PSC, que no apoya ahora mismo una moción de censura contra un partido que ayuda y apoya la violencia? Pues porque hay algo por encima. Ah, claro, Dios. No, no, Dios, para ti. Pero hay algo por encima, un poquito más abajo. Para mí, seguro. Un poquito más abajo. Que más ecuánime que el Quinchis Torra. Tiene un pasito menos que es Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno y tiene una serie de mecanismos legales que va a activar. Y desde luego... Pero ¿qué va a activar el qué? Si lo primero que tiene que activarse Pedro Sánchez es su cerebro. Bueno, ya, pero eso es una cuestión un poquito subjetiva tuya. ¿De qué me estás hablando? Subjetiva. No, claro. Sí, y su... Los resortes legales, a pesar de todo lo que tú puedas pensar, los resortes legales están. Y yo prefiero que haya una aplicación de una justicia que está por encima que una opción de censura electoral. Porque yo, es que no me creo a ciudadano. Es mi problema. Bueno, es que no me creo a ninguno. Bueno... Entonces, como no me creo a ninguno, ahora me creo un poquito más a la justicia de este país. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, prefiero que actúe... No nos creyamos a ninguno. Prefiero que actúe la justicia de este país y las leyes. Alberto, no nos creyamos a ninguno. Estoy de acuerdo contigo. Pero, desde luego, si hay que luchar contra alguien, en algún momento, o hay que pararle los pies, son siempre contra los violentos. Por supuesto. Pues ya está. ¿Cuál es el problema de eso? Yo no lo tengo. A mí lo que me sorprende es que un líder político, un presidente... O sea, todos los políticos lo que tienen que saber y todos los líderes políticos es el uso que hace de la palabra. La política, en cierto modo, es comunicar ideas, comunicar mensajes. Y es verdad que el presidente Torra no es para mí un político ejemplar. Me sorprende que, sabiendo que tiene que medir sus palabras, haga ese tipo de declaraciones. Por eso, yo creo que... No, lo linchan. No, aunque... Mira, que busque... Pues mira, para eso está también la política. Que busque la forma de intentar que no lo linche, pero sin comprometerse. No, violencia no, Fran. Violencia hemos quedado que estamos... No, asume las responsabilidades. Y asumir las responsabilidades es lo que dice Cristiano. Si eres un buen político, busca consensos para salir de esta situación de una manera... Pues le dices a esa gente... Lógica y normal. Claro, le dices a esa gente, esto no está bien, esto... Claro. Si quieres decir, esto no es el lugar, esto tal, pero no le diga, esperes usted a esto, porque cuando ocurra esto, yo soy el primero que viene a acompañarles, que es lo que da a entender el señor Torra. Es lo que da a entender el señor Torra. El aprendiz este de Kim Jumun, lo que les dice es, oye, no vaya a ser que los jueces nos hagan... Cuando haya que... A la darle cera. Pero hombre, pero ¿dónde se ha visto eso? Cuando caiga yo, me defendéis, es lo que está diciendo. O cuando caiga yo... Pero no me la liéis antes... A ver, siervos, pueblucho, venga, que le pasa a decirle eso. Si la liéis ahora, caigo. No la liéis ahora, no vaya a ser que me libre. Ahora, como caiga, la liáis. Eso es lo lógico, es lo sensato, lo que hace Torra. ¿Eso es sensato? Desde el punto de vista de Torra, es súper sensato. Yo si fuera Torra, haría lo mismo. No me toquen las narices ahora. Tócalas cuando me pillen. Ergo desde el otro lado, ¿no? Está mal. ¿Eso lo solucionas con una moción de censura? O aplicando el 155, o incluso la liéis ahora que lo eviten. Aplicando el 155 y suspendiendo la... Por lo tanto, hay algo mejor que la moción de censura. Bien, Frank. Ah, entonces, ¿estás de acuerdo con que suspenda la autonomía? Perfecto. Yo estoy de acuerdo con la misma situación en Cataluña, es absolutamente ingobernable. Y Torra no puede actuar como está actuando como responsable de una institución contra la que va en contra. Pero vamos, que eso no es nuevo. Estamos viendo a la CUP presentarse a las elecciones generales. Escuchar al PSOE decir que hay que aplicar el 155. Pues en determinadas ocasiones, por supuesto que sí. Eso sí es nuevo. No es nuevo. De hecho, lo hemos aplicado. La moción de censura va a obligar, entre otras cosas, al PSC a retratarse. Y yo creo que ahí... O sea, hay paso para retratarse. No es electoral. No, no. Para nada. Yo estoy de acuerdo que la moción de censura se tiene que presentar cuando se están dando los hechos que se están dando en Cataluña y cuando se habla de violencia. O para retratarse. Pero también está bien que tú mismo digas, no, es que yo prefiero el 155. Pero es que no es incompatible apoyar una moción de censura y a la vez Pedro Sánchez aplicar el 155. A mí me parece, es más, que ya era hora de que los constitucionalistas fueran de la mano. Y el PSOE siempre lo he visto más del otro lado. Como que la vergüenza juntarse a Ciudadanos y al Partido Popular en defender la unidad de España. Y sinceramente, para aplicar el 155, Rajoy lo que hizo fue buscar el apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista. Y creo que si Pedro Sánchez su ego se lo permite, debería también de buscar el apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular si decide aplicar el 155. Pero la primera muestra que Pedro Sánchez puede decir, oiga, que yo estoy del lado de estos señores que defienden la Constitución, es apoyar la moción de censura y decir, señor Torra, si usted quiere que el PSC no apoye esta moción de censura, condene ahora mismo los hechos violentos que están ocurriendo en Cataluña. Y si el señor Torra no lo hace, PSC debería votar a favor de la moción de censura de Ciudadanos. Porque así damos un mensaje claro a la sociedad catalana, que con la violencia nunca vamos a estar. Ni Ciudadanos, ni UPyD, ni Partido Popular, ni Partido Socialista. Y ese es el mensaje que se tiene que dar en la Generalitat. No hace falta una moción de censura para eso. Lo que se votó la semana pasada en el Parlamento Regional de Cataluña es causa más que suficiente para aplicar ya el 155 y que el presidente del gobierno, aún estando en funciones o en disfunciones, tratándose de Pedro Sánchez, hubiese enviado ya el requerimiento para revertir la situación creada. Declarar a la Guardia Civil como una fuerza de ocupación en Cataluña, instar a la expulsión de la Guardia Civil de una parte de España como es Cataluña, si eso ya no es suficientemente grave, yo ya no sé qué lo es. Y si eso no es suficiente causa para disolver la Generalitat de Cataluña, tomar el control desde el gobierno central, y además disolver ese poder autonómico sin fecha prevista, y empezar a adoptar todas y cada una de las decisiones necesarias, imprescindibles, para revertir la situación, por ejemplo, cortar la financiación indirecta que están recibiendo los grupos separatistas a través del dinero que se da por fundaciones y por toda la ingeniería contable que se está empleando desde la Generalitat para financiar a esta basura de gentuza que luego está en las calles haciendo lo que hace. Controlar, evidentemente, o acabar, mejor dicho, con la propaganda de TV3, que es una televisión pública pagada con el dinero de todos los españoles, pero puesta al servicio del separatismo. En tercer lugar, acabar radicalmente con el adoctrinamiento en las escuelas y con el uso de la enseñanza de un idioma regional para convertirlo en vínculo de adoctrinamiento y propaganda y expulsar de la enseñanza pública de Cataluña a todos aquellos profesores que, prevaliéndose de su condición de maestros, lo que hacen en realidad es adoctrinar en el independentismo a sus alumnos, que es lo que está pasando en Cataluña. Permítanme, ya termino. Mientras no se hagan todas esas cosas y muchas más que por tiempo no puedo abordar, estamos hablando de cosas muy menores, por decirlo muy educadamente. Perfecto tu utopía del diseño de lo que debería de ser lo correcto. No, es que es lo que hay que hacer. No hay más. No es opinable. Ahora, yo he soltado una pregunta. ¿Qué crees que pasaría si de hoy para mañana, de golpe, ocurre todo eso que has pedido? Lo mismo que cuando se declaró, lo mismo que cuando entró en vigor, lo mismo que cuando entró en vigor esa ley por la cual en el País Vasco a los proletarras en las calles que quemaban autobuses y cajeros lo pagaban los padres, no pasó absolutamente nada. Cuando se disolvió el comando político de ETA en el País Vasco, cuando se disolvió el comando político de ETA en el País Vasco, mucha gente decía va a arder el País Vasco, se disolvió el comando político de ETA, se le echó de las instituciones a los terroristas y no ardió nada y no pasó nada. Yo solamente hablo de la inteligencia política. Con el discurso de que para evitar más conflicto no hagamos lo que tenemos que hacer, vamos en una senda muy peligrosa. Poner a los radicales a cumplir la ley no es nada peligroso, es lo que hay que hacer. Solo añado el cómo. Estoy de acuerdo contigo en lo que hay que hacer, pero creo que discrepo contigo en el cómo y los procesos en los que se hacen. Yo creo que la situación de Cataluña es lo suficientemente complicada como para que no se resuelva así. ¡Cling! Ahora soy españoles. Lo que quiere es que hagamos una asamblea multitudinaria ahí en el Palau San Jordi o no sé dónde y nos vayamos todos ahí. De manera asamblearia a ver si llegamos al acuerdo de... No, hombre... Yo creo que hay mecanismos intermedios en los que poco a poco pauláticamente se puede mejorar. Con la pared yo tengo un mecanismo intermedio. Yo con las paredes tengo un mecanismo intermedio. Yo quiero una España, Fran. Yo quiero una España que sea tan espectacularmente buena que compita a tal nivel que no haya un solo catalán que no quiera ser español porque quieren ser lo mejor que hay en España. Es que hay muchos. Eres un roniquero. Claro, pero en cambio en cambio otro... Pero es que hay muchos pero no lo reconoces. A esos que piensan como tú dices que quieres pensar no lo reconoces. En cambio otros diseñáis una España tan pequeñita porque solamente la diseñáis para decir tú no cabes. No, perdón. Eso no compite. La España pequeñita no compite. Vamos a ver... La España brutalmente grande libre y democrática compite mucho mejor. Entiéndeme esto que es que es muy fácil. Te voy a simplificar el mensaje para que puedas atacar ninguna. Puede ser de muchas maneras. Es antropomórfica, pero una. ¿Cómo que antropomórfica? ¿De qué me estás hablando? Si no es demasiado difícil. Discutido, discutible reeditado por Sotillos. Una grande libre y antropomórfica. España ha sido España con Cuba y sin Cuba. España ha sido España sin Filipinas y con Filipinas. Por lo tanto España está por encima del territorio geográfico. España es una entidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque depende de los españoles. Entonces vosotros lo limitáis al terruño. El terruño está muy bien pero es que España es mucho más grande. ¿Pero qué coño te ruño? Es una construcción. Si el Putemona está huido y sus abuelos unos eran de Almería y otros de Jaén. ¿Qué coño me estás contando? Pues eso. O sea, de verdad. Vamos a ver si nos centramos. España es más que sus fronteras, Frank. Céntrate, que no es un tema de fronteras, es un tema de normalidad. España es mucho más. No limites a España a cuatro palos. España es una construcción brutalmente grande en la historia, en el presente y en el futuro. porque yo desayuno pantumaca todos los días. Hombre, si soy nacionalista. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Muy pequeñito. Si me estás diciendo que la Constitución es algo radical. Al revés. Estoy diciendo que la Constitución española es tan grande y tan brutalmente positiva que es capaz de dar los mecanismos suficientes para que sea la palabra el convenio. Y tú no entiendes que eso es una anomalía. Al revés. Al revés. O sea, alguien que quiere acabar con la democracia tal y como la conocemos es lo mejor. España lleva intentando acabarse consigo misma 300 años y no lo ha conseguido nunca. España lleva destruyéndose 300 años y aquí seguimos. España no. España no. Hay algo más insólito. España no. Algunos algunos taraos españoles. Por lo tanto, España es afortunadamente mucho más que el simplismo que tú decides. España es tan grande que puede convencer a algunos catalanes de que España es mucho mejor que su territorio. ¿En qué mundo vive? Está claro que tenemos servido el debate acerca de España, la unidad nacional, cómo debe ser España. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo estamos haciendo todo al hilo de esta deriva soberanista, de esta amenaza del separatismo en Cataluña y de esta moción de censura que el próximo lunes defenderá ciudadanos en el Parlamento de Cataluña contra Quim Torra. Una moción que contará con el apoyo del Partido Popular pero no de los socialistas catalanes que han dicho que se abstendrán. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería el PSC apoyar esta moción de censura presentada por Ciudadanos contra Quim Torra en el Parlamento o no? Si ustedes creen que no debería apoyarla, 905-80-81-40. Pero si creen que sí, que debería apoyarla, 905-80-81-41. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos porque el tema del catalanismo no es un problema únicamente en la comunidad catalana, lo es también en la comunidad valenciana o en las Islas Baleares. En Baleares, por ejemplo, de inmediato hablamos con el presidente de Vox Baleares para hablar de cuál es la política lingüística y de pan catalanismo que sigue ahí el gobierno de Francina de Armengol. Ah, y por cierto, para preguntarle también por este escándalo que han tenido en Vox con Malena Constantín, esta diputada nacional que ha abandonado al partido echando pestes, diciendo que son homófobos y que son radicales de todo tipo. Pausa y los contamos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón, el quino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractor. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres. Científicas, inventores, médicos o humanistas, que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero, ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña iurei soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12.